3, 2... ¡Hola, hola! Bienvenidos a otro vlog Hoy es un viernes, son las 7 de la mañana Y aquí estoy sentada, literal me desperté hace 10 minutos Pero me desperté temprano porque Se supone que ayer iba a subir un nuevo video para el canal Un video largo Lo edité por una semana entera Y ayer en la mañana me desperté temprano para acabarlo, para subirlo No sé qué pasó con mi compu Pero todo, todo, todito se borró Ayer iba a empezar este vlog Pero ayer tuve un súper mal día Desde la mañana que se me borró todo Ya no tuve tiempo para seguirlo Porque inmediatamente tuve que ir Devolver unas ropas que compré Para un reel Que fue como el reel de handbook De la ropa tradicional coreana esa Que renté para hacer un TikTok Me tardé 2 horas en tráfico para hacerlo Lo peor fue que ayer me bajó Entonces estuve en el coche en tráfico En 2 horas en tráfico sola Con un dolor de estómago O sea, cólicos horribles, horribles Casi lloró, casi desmayó Le tuve que decir a mi esposo de que No manches, no sé qué me va a pasar Pero ahorita estoy mal Gracias a Dios llegué bien Devolví todo Lo primero que fui a hacer fue ir a la farmacia A comprarme algo Medicina para los cólicos Y ya bueno, más tranquila, ¿no? Pero luego tuve que ir al dentista Porque sentí que se me rompió una muela O sea, chicos, ayer tuve un día fatal Hoy estoy empezando el vlog Pero hoy es un nuevo día Entonces, allá regresando a casa Como las 7 de la tarde Lo primero que hice fue sentarme acá A editar el video desde cero otra vez No lo pude acabar ayer Entonces, ahorita lo quiero subir En como una hora O una hora y media máximo Entonces, ahorita estoy acabando de editarlo Si aún no han visto este vlog Por favor, vayan y apóyenme Viendo el vlog Porque realmente sufrí mucho Y estoy sufriendo mucho con este vlog Siento que YouTube y Google No me pagan bien para nada A comparación al trabajo que le he hecho a mis videos Realmente se sorprenderían ¿Cuánto dinero ganó? Casi nada La gente piensa que ganó muchísimo dinero Porque soy YouTuber Literal, gano menos Que lo que ganaría siendo una maestra Dando clases por tal vez dos horas Y aquí en Corea Es famoso que las maestras no son pagadas bien Aunque sea una part-time Que trabaje en un restaurante o algo Por unas horas al día No full-time Aún así, pagarían mucho mejor Que lo que gano haciendo YouTube Así que, para que sepan que yo hago YouTube Porque me gusta Y porque me gusta darles contenido Me gusta tener mi comunidad Me gusta como que seguir con esto Porque los tengo a ustedes Y lo empecé hace mucho Y no lo puedo dejar Pero neta Ayer estuve a punto de dejarlo Pero bueno, hoy es un nuevo día Hoy tenemos mucho que hacer Como en cada video, ¿verdad? Pero neta, hoy tenemos mucho que hacer ¿Por qué? Porque mañana Tenemos un chiptiri Aquí en Corea Hay algo que se llama el chiptiri Y básicamente el chiptiri Es cuando te mudas a una nueva casa Y invitas a gente a que venga a tu casa Nueva casa Invitas como una cenita Y disfrutan su tiempo aquí Normalmente en los chiptiris coreanos La gente trae cosas de regalos a la casa Como cosas que van a necesitar Y nosotros que invitamos a los amigos Les hacemos algo rico O también podemos pedir comida Pero esta vez va a ser nuestro primer chiptiri Es mi primer chiptiri en mi vida Pero esta vez los primeros invitados Van a ser mañana, sábado Invitamos a dos de nuestros mejores amigos Eran originalmente los mejores amigos de NAMS Y siguen siendo Pero se volvieron mis mejores amigos también Uno de ellos fue el presentador en nuestra boda Pero bueno, los invité para cenar También porque es mi cumpleaños La próxima semana Entonces vamos a celebrar mi cumpleaños Y también invitarlos Entonces, hoy aparte de que tenemos mucho trabajo que hacer Por cierto, déjenme ir por mi café Hoy me van a estar acompañando A preparar para mañana Para la cena Vamos a estar yendo al súper Para comprar ingredientes Que necesitamos para nuestra cena Ya tengo toda la lista de ingredientes De cosas que necesito comprar hoy Para empezar a cocinar Quiero empezar a preparar la comida Un poquito hoy Para que mañana, antes de que lleguen No esté como que loca Porque tengo mucho que cocinar Como les dije Es mi cumpleaños En cuatro días Entonces Aparte de que ellos van a venir mañana El 16 O sea, un día antes de mi cumpleaños El próximo martes También vienen Por primera vez Mi familia Aquí A cenar con nosotros Y van a poder ver Por primera vez Mi nueva casa Ese día también voy a tener que preparar algo Y también otra amiga Va a venir Como el 19 O sea, la próxima semana Desde mañana Hasta el próximo sábado Voy a estar cocinando full Para los invitados Acompáñenme hoy Chicos Ya creo que Ya casi son como las 12 De la tarde Estuve toda la mañana Desde las 7 y media Trabajando Acabé con todo el contenido Que necesito hacer hoy De hecho Me faltan dos más Pero eso lo tengo que hacer luego Pero muy productiva estuve Y ahorita apenas Vinieron a instalar El último mueble Los dos últimos muebles Que me urgía Ya Para la casa Y Miren Es que Aún me urge hacerles Un house tour Pero no he podido hacer nada Porque como no tuve este mueble No he podido organizar Mucho de las cosas que tengo Y tampoco he podido traer Mucha ropa Acá a la casa Porque pues no tuve Mis muebles Ayer en la noche Me llegó Esto Que lo pusimos En nuestro cuarto Aquí es donde yo me maquillo Y hago Y hacemos nuestro skin care Los dos Pero lo más importante Que hoy Apenitas ahorita El señor se fue Pero llegó a instalarnos Esto De nuestro otro cuarto Que tenemos Que lo vamos a usar Como closet Aquí Esto los dos Nos lo instaló Tengo Ahorita Miren Tengo esta cajota De ropa Muchísimas cosas Que ahorita necesito organizar Pero todas mis bolsas Y este espejo Que lo dejé aquí Porque aún necesito Ver como O que hacer Con este cuarto Pero este cuarto Como lo vamos a usar Tipo como un closet Grande Compré este mueble Estos dos No sé Si voy a necesitar Otro más al lado Creo que nada más Mejor Voy a poner Las bolsas Al lado aquí Como que Como que poner Ropa Y Más ropa Allá Tal vez compro Otro hanger Así Ahorita no sé Estamos viendo Pero estoy muy feliz Que llegó esto Porque Miren Ya necesitaba Donde poner Como Más cosas Porque tenemos Muchísima ropa Como ahorita Todo está tan desorganizado Nuestra ropa Que aún No traemos Nams Ni yo Hemos traído Nuestra ropa De invierno Cosas así Literal Tenemos la ropa Que necesitamos ahorita Urgentemente Como todos los días Vamos a tener que ver Poco a poco Pero estoy muy feliz Es que ya llegó El mueble Un saludo Acero Un saludo Y Un saludo Ah U Un saludo Más Un saludo Acabamos con mi clase de pole dance Estoy sudando como loca Me dolió todo y sudé mucho Fue mucho Pero me divertí otra vez Ahora sí tenemos que ir a comprar todos los ingredientes Que necesitamos para la cena Primero vamos a ir a Costco porque es el más lejos de mi casa Unos 30 minutos en coche Vamos a ir a Costco A comprar algunas cositas Y luego vamos a ir al supermercado que siempre voy Al E-Mart Mucho que hacer No tenemos mucho tiempo Pero estoy sudando como loca Chicos ya llegamos primero a Costco Ya son las 5 de la tarde Me tardé mucho en venir porque tuve que ir por gas Es loquísimo Lo caro que es gas estos días Pero bueno Hay muchísima gente aquí Me están viendo raro Mientras estoy bajando a la entrada de Costco Porque estoy grabando Estoy hablando sola en español Pero bueno Ya llegamos Aquí no creo que voy a comprar muchas cosas Solo necesito algunas cositas Y vamos a tener que correr Irnos al otro supermercado Porque como ya son las 5 También necesito hacer cena para hoy Me estoy dando cuenta que no tengo una tarjeta de Costco No sé qué hacer Pero primero tengo que sacar dinero Aquí tengo mi tarjetita que me hicieron en menos de 3 minutos Por donde yo vivo No hay un Costco Entonces tuve que venir más lejos Como por donde vive mi mamá Vine a Costco a comprar whisky Yo no sé mucho de whisky Vamos a estar tomando como highballs Entonces quiero algo barato Tenemos que no sé qué tomar Aquí ya no es whisky, ¿verdad? No, no hay de lo que yo quiero ¿Sabes qué? Voy a comprar este Voy a comprar este Monkey shoulder Yo nunca lo he probado Pero me acuerdo que Estos amigos Los que vienen mañana Uno de ellos nos invitó una vez a su casa Yo no tomé ese día Yo no tomé esa noche Los tres tomaron Este whisky monkey shoulder Entonces como yo no sé cuál tomar Lo voy a llevar Les voy a decir Miren Buen recuerdo No sé si comprar también vino Aquí fue donde compré Mi tequila y vodka para mi boda Decidí mejor no comprar Porque vamos a estar tomando soju Y no quiero mezclar Soju, whisky y vino Y necesito esto Está grande Siento que mi mente está pensando En una fiestota con mil gente Cuando literal somos solo cuatro personas Necesito calmarme un poquito Vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! Bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esmeralda Ya llegamos Chicos, ya llegué a casa Vamos a abrir todo lo que compré ahorita Compré estos contenedores porque ya que tengo tanta comida que estoy haciendo Necesito, me voy a urgir Tuve que comprar vasos para tomar hoy Naf me dijo que quería algo grande, así Para cuando le hago sopitas La verdad es que nuestra casa no hemos empezado a decorarlo bien Solo hemos metido muebles y cosas que necesitamos urgentemente Como invitamos a gente, quería que la casa se viera un poquito más bonito Entonces encontré estas flores, que obviamente no son reales Lo compré porque era muy barato Y creo que le va a dar un toquecito a la casa Y estas que voy a poner como... Para la siguiente a ver si encuentro flores reales para esto Lo voy a dejar allá Ok, me cambié Pero ya vamos a empezar con preparar los ingredientes y a cocinar Porque llegan todos en menos de 3 horas Pero antes que nada, quise enseñarles Compramos esto Este robot Y este robot se hizo súper famoso Se llama Roborock Es un poquito caro Pero lo compré porque... Porque no solo es una aspiradora Que va solo así por toda la casa Pero también trapea al mismo tiempo Entonces nada más Aquí tengo el app Puedo decirle qué cuarto quiero que limpie y así Necesito tirar toda esta agua Lo bueno del Roborock Lo bueno del Roborock Parece que se los estoy vendiendo Pero lo bueno de esto es que como trapea solo También limpia el trapo solo Aquí va a empezar Voy a dejar a que limpie Mientras yo cocino Así podemos hacer cosas al mismo tiempo Pero voy a tener que usar un micrófono Porque esa cosa, el robot hace mucho ruido Lo primero que estoy haciendo es poniendo jitomatitos Para lavar Lo dejé en agua con vinagre Y ahora voy a lavar todas las verduritas que tengo Saqué... Mientras saqué toda la carne Que ahorita vengo, voy a lavar Qué bonito se ve esto, miren México, tum tum, México Ya me tengo que apurar, solo tengo dos horas Vamos a preparar la carne para las fajitas Iba a seguir con las otras comidas Pero necesito esperar a que se descongele un poquito la carne Tengo esta carne Que vamos a... Así Le voy a poner un poquito de aceite de oliva arriba Parece que le estoy poniendo una cremita También le voy a poner un poco de black pepper powder A veces se me olvidan las palabras en español Y ahora le vamos a poner otra vez Se me olvida la palabra Porque está en inglés Salt Le vamos a poner salt Honestamente no sé cuánto le tengo que echar Pero nada más como que voy viendo Tengo la carne así, lo voy a dejar Estoy un poquito nerviosa Porque quiero que les guste mucho mi comida Saben algo chistoso que le dije ayer a mi esposo Por más que los conozco súper bien Y estos amigos se volvieron mis amigos también Como son los amigos de NAMS Los mejores amigos de NAMS Siento que estoy haciendo más que lo que debí de hacer Como que preparé muchísimo más Y estoy preparando mucho Solo porque son los amigos de NAMS Obviamente si vienen mis amigas y así Les quiero darles de comer muy bien Y como que consentirlas Pero como son los amigos de NAMS Quiero hacerles algo más especial Por eso hice el menú y todo eso Como si fuera un restaurante Y también como es mi primer chitiri En mi vida También creo que por eso ahorita estoy haciendo Estoy preparando más de lo que yo pensé que iba a preparar Bueno ya tengo el jitomate Lo resto luego lo meto Damos un poquito de cebolla Estoy tratando de hacer súper rápido Estoy viendo comentarios de mi video pasado Y estoy muy feliz que les guste mucho este tipo de contenido Yo estuve un poquito preocupada que no les gustara este tipo de contenido Porque es diferente a lo que veían Por la razón por la que me empezaron a seguir Probablemente no fue para ver videos así Porque no hacía videos así Entonces no sé Como que me puse un poquito nerviosa al subir el video Pero también al mismo tiempo en mi mente fue de que Sí, está bien si nadie ve tus videos Eso es lo que pasa cuando haces contenido diferente Está bien Pero estoy feliz que les guste Mezclar un poquito Ahora el cilantro Aún no me acostumbro a que me pique tanto el ojo cuando corto cebolla Aparte de que nunca he cocinado así Nunca he cocinado para cinco personas Y aparte no son solo cinco personas Son cuatro hombres Que comen mucho Pero miren Nada más le voy a poner limoncito Y ya tenemos salsa mexicana Lo voy a dejar allá Chicos, también que no se me olvide Que necesito hacer arroz Voy a guardar esto Algo que estoy aprendiendo de hacer comida Es que es muy importante estar limpiando Mientras cocinas Para que luego no sufras Se me olvidó grabar todo el tiempo que estaba terminando Hola Hola Hola, my friends Amigos, amigas No, 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 no Soy, 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 soy chan-shik Ah, pero esto es lo que yo veo Soy chan-shik? Ya llegaron los amigos Namsungi ganaron, ¿no? Pero les regalamos esto De Mauricio De Mauricio De Mauricio De Mauricio Vamos a probar ahorita Yeah Very nice Vanilla? Vanilla Vamos a beber No, 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 no 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 No, no No, no No, no 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 Tienes un saludo. ¡Guerrico! 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 ¡Guerrico amigo amigo amigo! Yo estoy en la 2 enzenda, ¡no! ¿Dónde vas a 2 enzenda? ¡Guerrico es bajita! ¡Bajita! ¡Guerrico es bajita! 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 ¡Papázaco de encesión! ¡Más listos! ¡Más listos! No, ahora no comien a los dos. Te voy a dejar. Te voy a sentir bien. Deje cuenta. No, si me lo fue. ¿Vale? Yo ya esté. Imagina tú que te cuadra. Si, si me gusta. Flores, un saludo. Es maquillaje. Es un saludo frío. Flores, un saludo frío. Un saludo frío. Flores, un saludo frío. Por favor? Perfecto. Claro que me gustaste. No me gustaste a ver. 2. Cilantro Muy rico y rico ¡Wa, la buena música! ¡Wa, la segunda música! ¡Wa, la gente te lea... ¡Oh, está bien! ¡J kayo! ¡Sei yo! ¡Hóo! ¡Hóo! y se empieza el día del día 25 años 25 años Sí, 25 años ¿Saben de investigación? ¿Saben de comer? ¿En serio? Si no tienes nada O, si no tienes nada ¿En serio? ¿Si? O si no tienes nada ¿En serio? O sea, por fin todo el mundo Ya, las personas que terminan ¿Quienes probar a ir con la cerveza ¿Para una bela? Pero yo no soy yo Hoy soy yo Yo soy yo Hoy que estoy lahir En vivo YoOP Y hoy Júlio y salotzinando Salot de aparte anandas parť Laında Tiene que bela No, 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 no paparazzi. No, 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 no. Real vlog! Real vlog! Real vlog! 우리 새 신랑을 한번 보러 가겠습니다. Take down! Take down! One, two, three! Oh, okay! Let's go! que la madre con una gran parte de este tipo y el cabello y el cabello y el cabello de forma de concentración con un equipo le salvatre 3, 2, ok ¡Felicidades! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡When viene la lengua! Es el siguiente día Nos despertamos Nams Se fue Se fue a dormir a las 12 Y los demás dos se fueron a dormir Como a las 5 de la mañana Yo y otro nos dormimos a las 7 Estuvimos hablando hasta las 7 de la mañana Y ahorita son las 12 Así que casi no dormimos Bueno yo casi no dormí Nams dormió super bien Llegamos a este restaurante Que nos gusta venir después de tomar No sé si saben Pero los coreanos Después de tomar mucho Nos gusta una sopita Hace unos años Este grupo de amigos Estuvimos tomando en la casa de Nams Y el siguiente día Nos trajo justo aquí A este restaurante Porque es super rico Y es muy bueno Como para la resaca Y chicos Como dormí a las 7 de la mañana Y ahorita son las 12 apenas Me desperté como a las 11 y media creo Creo que aún sigo Un poquito borracha Al final ayer Después de tomar Todo el whisky Acabamos tomando Soju Y cerveza Acabamos tomando todo Los chicos acabaron de comer Todo lo que preparé Neta Estuve super feliz Porque luego hice aún más comida Les preparé más fajitas Porque les encantó Y lo chistoso fue que Uno de ellos Dijo que él no Normalmente no come cilantro No puede comer cilantro O sea no le gusta Pero ayer estuvo comiendo Tanto cilantro Me dijo como ¿Qué le pusiste de esto? ¿Por qué está tan rico? Les encantó la comida Estoy muy feliz Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola hier ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!